Yo creo que hoy está más claro que nunca que Cristina es maduro. O maduro es Cristina, como usted prefiera. Después de las elecciones, del 27 de octubre, nadie va a poder alegar que fue engañado por los chupamedias de Cristina, que dicen que ella cambió y que ahora es dialoguista, que es republicana. Mire, Juan Grabois llegó a decir que Cristina maduró. Creo que le pifió por un acento nada más. Cristina no maduró, es maduro. Por más que se disfrace de cordero patagónico, sigue siendo un lobo feroz, o mejor dicho, con respeto, una loba feroz. Quiso instalar en la Argentina, y la mayoría de los ciudadanos se lo impidió el chavismo. Pero Cristina no se rinde, ¿eh? Quiere volver por todo para reformar la Constitución, colonizar definitivamente a la justicia, para expropiar los medios de comunicación y para gobernar con mano dura y autoritarismo. Eso, ¿sabe cómo se llama? Chavismo kirchnerista. Por eso le digo que Cristina es maduro. Y a las pruebas me remito, a las pruebas me revito. Mire lo que son los tuits de dos grandes personajes emblemáticos del kirchnerismo. El Chivo Rossi, Agustín Rossi, el jefe del bloque histórico del Frente para la Victoria, y su nuevo guardaespalda de la fe, Juan Grabois. Mire usted estos tuits que hablan por sí mismos. Agustín Rossi, contestándole a Pichetto, porque Pichetto había dicho, fuerte respaldo a la Operación Libertad en Venezuela. Hay que terminar con la dictadura de Maduro. Un peronista, presidente del bloque del Senado, Miguel Pichetto. ¿Qué le contestó Rossi? Juntos esperábamos para pasar frente al féretro, como todos estabas emocionados, quizás con los ojos humedecidos. Era en Caracas, el 5 de marzo del 2013, exequias de Hugo Chávez. La conversión exige testimonios, pero tanto te piden, querido Miguel, tanto te piden, le está diciendo Agustín Rossi a Pichetto. Y el otro tuit que quiero compartir con ustedes es el de Juan Grabois. Dice, esta es la posición oficial ideológica del gobierno de Cristina. El golpe en Venezuela es parte de la hoja de ruta de Trump en Latinoamérica. Solo traerá más hambre, dolor y no va a traer ni paz ni libertad. Eso dice Grabois, a esta altura creo que más hambre y más dolor, medio que resulta imposible. Mire, además hace poco tiempo el bloque de diputados que responde a Cristina emitió un comunicado de respaldo al dictador Nicolás Maduro y denunció que está en marcha un golpe de Estado impulsado por el imperialismo norteamericano. Andrés Larroque, alias El Cuervo, el comandante de la Cámpora, dijo lo mismo, pero con todas las letras. Esa postura dejó absolutamente aislado al cristinismo. Solamente fue compartida por la izquierda radicalizada que con viento a favor suele sacar alrededor del 4% de los votos en las elecciones nacionales. Cristina es Maduro porque solo Cristina y su tropa apoyaron a Maduro. Mire, los Cá quedaron del lado de los países más jurásicos y autoritarios de la región, como la Nicaragua de Daniel Ortega, por ejemplo, y la Cuba de Castro. Y más allá de la muerte de Fidel y por gobiernos muy cuestionados por la mano dura, con la disidencia y la falta de libertades individuales, como Rusia y como China. Hasta los grupos terroristas de Hezbollah y Jamás apoyaron a Maduro. Y también la feroz guerrilla colombiana del ELN, del Ejército de Liberación Nacional. A la hora de la verdad, cuando hay que elegir, Cristina mostró su verdadero pensamiento. Quedó del lado de la violación de los derechos humanos con presos políticos, de la censura feroz a los medios de comunicación, de la miseria con ausencia de comida y medicamentos, de la inflación estratosférica, de la corrupción controlada, descontrolada, y del lado de una dictadura militar y narco que sostiene a un títere que está tan podrido que se cae de Maduro. No, Cristina es Maduro porque Luis de Lía salió con los tapones de punta a aplaudirlo, a Maduro. Le recuerdo que hace un tiempo le recomendó que fusilara a los opositores, que no cometiera el mismo error que cometió Perón en su momento cuando fue derrocado por la Revolución Libertadora. Mire que hay que tener odio en las venas para pedir fusilamiento de lo que piensan distinto, ¿no? De todos modos, Maduro le está haciendo caso porque en su represión está sembrando de asesinatos y de sangre en las calles de Venezuela y porque la suma de todos los muertos por la represión y los grupos de choque parapoliciales que reportan al régimen es realmente estremecedora. La Conferencia Episcopal de Venezuela, a contramano del silencio y la ambigüedad del Papa Francisco, denunció que Maduro busca perpetuarse en su mandato en forma ilegítima, ilegal e inmoral. La Conferencia Episcopal, le estoy diciendo, ¿eh? No cualquier persona. ¿Sabe qué pasa? Es que las parroquias de los barrios registran la pobreza extrema que se transformó en hambruna y en tragedia humanitaria y registra la fachada de una economía que este año va a tener una inflación del 1.700.000% que según el Fondo Monetario va a trepar al 10.000.000% en este año. Bueno, ¿escuchó bien? ¿Habrá escuchado el profesor Martín Tetás? El chavismo dejó un país sin moneda. Un sueldo alcanza para comprar apenas una gaseosa y un pedazo de pan. Una tiranía feroz en nombre de los pobres y de la revolución bolivariana. 10.000.000% de inflación están pronosticando pero ya están cerca del 2.000.000% de inflación. ¿Se da cuenta de lo que significa? Se lo digo en dos palabras. En lugar de combatir a la pobreza, combatieron a los pobres que se escapan de Venezuela como pueden. Ya hay 3 millones de venezolanos que huyeron y las Naciones Unidas estiman que durante este año esa cifra escalofriante va a escalar a 5.400.000 personas que se van a exiliar, se van a refugiar en otros países. Usted está escuchando la cifra que yo le estoy diciendo. Datos duros. Miles y miles de venezolanos hoy están luchando en la calle para restablecer la democracia plena y este año van a llegar a casi 5 millones y medio de ciudadanos, insisto, que se escaparon de ese drama social y político. Y los Kirchner y los representantes de la degradación del marxismo que gobierna Nicaragua y Cuba insisten con que es Trump, con que es el imperio el que impulsa a Juan Guaidó como presidente. Les pregunto yo entonces, y a los millones de personas que están en las calles, y a los millones de personas que se van de su tierra, ¿quién los manipula? ¿Pelean en las calles o se van del país por orden de Trump? ¿O porque ya no aguanta más el peor gobierno de la historia venezolana? Hay que ver las calles de Caracas, ¿eh? Patrulladas por tanques y camiones que atropellan a los manifestantes. ¿Vieron esas imágenes ustedes? Hay que ir a dictaduras muy feroces para ver que tanquetas del ejército atropellen a manifestantes sin ningún tipo de problema. Ahí lo estamos viendo. Es que siguen el modelo cubano que los inspira. De hecho, hay muchísimos militares presos y torturados por oponerse a Maduro y las fuerzas armadas están sembradas de oficiales de inteligencia cubanos. Hoy ya fallecieron, pero claro que históricamente Hugo Chávez fue el heredero de Fidel Castro. Y Cristina apoya eso y quiere volver a ser presidente para reflejarse en esos espejos. Por eso le digo que Cristina es Maduro. Maduro tiene el apoyo de Irán y también de Diego Maradona. Maradona, qué raro, que en su momento le regaló un reloj valuado en 60 mil dólares. Hoy Diego dice que los traidores y el imperialismo quieren gobernar Venezuela. De hecho, cuando los K estuvieron en el poder, las relaciones carnales que establecieron con Venezuela fueron muy intensas y, por supuesto, sazonadas con negocios sucios y delictivos de todo tipo. Es un régimen típico del pasado estalinista donde está prohibido pensar distinto. O mejor dicho, está prohibido pensar. Es bueno que los argentinos nos miremos en el resultado de Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque hacia allí nos quisieron llevar, insisto, y aún nos quiere llevar Cristina y su banda de ladrones. Nunca vamos a olvidar que el chavismo y el kirchnerismo, lo que hicieron para estafar a ambos pueblos, los préstamos de dinero a tasas del 15%, del 15% que nos perjudicaron muchísimo, bicicletas con el dólar en el mercado negro, la valija de dólares sucios de Antonini Wilson que llegó para la campaña de Cristina, los negociados de Julio debido con el tema petrolero y los barcos que nadie sabe cuánto fueron ni cuánto nos costaron y las coimas que hubo que pagar con la maquinaria agrícola. ¿Se acuerda de la embajada paralela? De los negocios y los negociados la encabezó Claudio Huberti. Huberti hoy está arrepentido. Y en su momento fue eyectado del gobierno porque había dejado los dedos pegados por todos lados y porque lo primero que hizo cuando llegó en el avión de Antonini fue llamar a quién? A Néstor Kirchner. Mire, Néstor y Hugo Chávez quisieron quedar en la historia como San Martín y Bolívar, los próceres de la patria grande. Pero a medida que se conoce información más detallada de las corrupciones colosales de Néstor y Chávez que ellos cometieron, van rumbo a convertirse en el gordo valor y la garza sosa, los ladrones de la plata grande. Los presuntos libertadores de América en realidad se hicieron millonarios como los estafadores de América porque se quedaron con mucho dinero de los argentinos y los venezolanos más pobres. Huberti confesó, esto está en los expedientes, Huberti confesó en la justicia que en una operación trucha realizada con bonos de la deuda argentina en el 2007, Néstor y Chávez se quedaron con 25 millones de dólares cada uno y que la parte del presidente argentino llegó al país en billetes verdes, en aviones especialmente fletados. Y como si esto fuera poco, entre el chavismo y el kirchnerismo, construyeron un puente de plata, de plata en el más amplio sentido de la palabra plata, con Irán, señoras y señores. Los matones del chavismo acostumbran a entrar al Congreso a palazos limpios contra los diputados opositores. Entran encapuchados para cubrirse los rostros. Llenaron de sangre y de vergüenza el recinto sagrado donde se votan las leyes. Millones de venezolanos esparcidos por el mundo denuncian el asesinato de la libertad, de la república y de la justicia en su país. Mire, la rebeldía pacífica siempre sana. Nadie debería rendirse frente a un ejército opresor interno. Hay que ponerse de pie, no dejarse arrodillar ante los autoritarios, para construir un país para todos, para repudiar a los salvajes antidemocráticos y a los ladrones. Hablo de Venezuela y hablo de la Argentina. Para vivir en paz, para vivir en libertad, para que no haya más ningún maduro, para que Cristina lo sepa. La última, el sumo pontífice, dijo que la situación hoy, dijo el Vaticano en realidad, que la situación está en manos de Dios. Pero antes, hace un par de meses, había llamado a una genérica concordia y reconciliación en esos países, como si quisiera que se pusieran de acuerdo los asesinados con los asesinos. Esto le generó a Jorge Bergoglio una serie de críticas muy duras, y hasta la propia iglesia venezolana salió duramente al cruce, porque ellos padecen cotidianamente la violencia estatal de Nicolás Maduro, en particular del chavismo en general. Por segunda vez, la conferencia episcopal denunció que Maduro busca perpetuarse en su forma, en su mandato, en una manera inmoral. Insisto, en lugar de combatir la pobreza, combatieron a los pobres. El canciller argentino, Jorge Forí, fue muy claro en su postura. La posición de Argentina la expresó así el canciller. Su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano, bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó, para recuperar la democracia en Venezuela, y rechazan que este proceso sea cualificado como un golpe de Estado. Conminan a Nicolás Maduro a cesar la usurpación para que pueda empezar la transición democrática, la normalización constitucional y la reconstrucción económica y social de Venezuela. El presidente Mauricio Macri ha sido uno de los principales impulsores del retorno de la democracia y la libertad a Venezuela, y también se expresó en el día de la fecha, pero a través de este tuit. Apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela, celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Y reconocemos, y reconocemos el presidente encargado, Guaidó, a la Asamblea Nacional y desconocemos la autoridad del dictador Maduro. Camilo Baca Narvaja, que es el padre de la nieta de Cristina Fernández de Kirchner, dijo, en Venezuela se vive una democracia plena. Eso es lo que opina tanto su ex-suegra como la cámpora y el kirchnerismo, el más extremo y el más fanático, por supuesto. Bueno, Cristina hasta ahora se mantiene en silencio, porque sabe, porque no come vidrio, porque sabe que ese presunto socialismo, ladre y progresista, tiene un rechazo muy fuerte en la inmensa mayoría de los argentinos. Es patético el comportamiento de Quebracho, el comportamiento de algunos grupos del Partido Comunista frente a la Embajada de Venezuela, apoyando al narcodictador. Allí estamos viendo algunos de los incidentes. Estaban separados por la policía, los que apoyaban a los patriotas venezolanos y los que apoyaban a los dictadores que estuvieron allí. Y muchos de esos venezolanos que estaban en la Embajada, tuvieron que exiliarse para huir del hambre y del terrorismo de Estado. Y como dijo el periodista Sergio Supo, los falsos progres argentinos le quieren enseñar a los venezolanos cómo es una sociedad igualitaria. Y después se van a su casa y piden una pizza que la trae un joven en el delivery que tal vez sea un ingeniero venezolano. Allí estamos viendo lo que pasó hoy. De última, quiero ser muy concreto. Cristina es maduro y hoy está más claro que nunca. Le doy mi palabra. ¡Gracias!